Con la más sólida presencia de artistas latinoamericanos en su historia, el imponente y cautivante Los Ángeles Art Show inició este 12 de enero. El show de arte moderno está integrado por obras de más de un centenar de galerías, artistas de más de 18 países, y ocupará todo un piso del enorme centro de convenciones en el centro de Los Ángeles, en donde se espera una asistencia de más de 70.000 personas. Se creará un diálogo entre la cultura latinoamericana y la escena del arte internacional, que pretende construir nuevos fuentes de comunicación, entendimiento y un sentido de cercanía entre las diferentes comunidades en Estados Unidos. Creo que en cuanto a la presencia latina, sí, se ha ido, yo hace cuatro años que estoy trabajando y se han ido incorporando, la presencia latina ha crecido, pero este año el enfoque es hacia, la mirada es hacia Latinoamérica, la mirada es de alguna manera hispanohablante, ¿no? O sea, entonces tenemos artistas que vienen de esos países que hablan español, los artistas locales que hablan español, está Chón Noriega haciendo curaduría del ACMA, donde realmente vemos que hay una participación interesantísima, entonces sí, es una presencia importante este año. El evento cuenta con una gran variedad de obras de artistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, México y Venezuela, además de China y naciones europeas. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.